El principal sospechoso de la desaparición hace casi un mes de la joven Marta Calvo en el municipio de Manuel, en la provincia de Valencia, se ha entregado este miércoles. La chica de 25 años figura como desaparecida desde principios de noviembre, cuando quedó por internet con un hombre y comunicó a su madre por WhatsApp su ubicación en esta localidad valenciana. La delegación del gobierno en la comunidad valenciana mantiene como principal hipótesis que la joven sufrió una agresión física que podría haber conllevado su muerte violenta. No hay constancia de la situación de Marta, pero la hipótesis que siempre ha barajado esta delegación, como ustedes bien saben, es que Marta no solamente desapareció, sino que sufrió una agresión valienta que posiblemente le hizo perder la vida. El delegado ha confirmado que José Ignacio se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil cercano a la localidad de Manuel, donde desapareció la joven. Además, ha rechazado facilitar más datos con el fin de tratar de entorpecer lo menos posible el desarrollo de las primeras prácticas en relación con este individuo detenido.